¡Tranquilos! ¡Mantengan la calma! ¡No estoy cancelando mi canal! Es el intro de mi nuevo segmento llamado Cancelado. En este segmento, hablo de juegos que han sido cancelados, pero sin embargo, gracias al internet, la información sobre esos juegos cancelados están para descargarse en formato de ROM y en ISOs. Puede que sea ilegal para algunos, pero es la única manera de que yo opine sobre esos juegos cancelados, para luego saber si esos juegos merecían una segunda oportunidad o no los dejaron ver la luz del día para el bien de todos. En este primer episodio, hablaré de un juego que hubiera dejado Bucky abierto al Super Nintendo, la mayoría en cuanto a gráficos en 3D. Hablo de Rescue. Este es un juego puzzle de acción desarrollado por Tempe Software y publicado por Psygnosis. Tomas el control de un rescatista quien debe hallar y rescatar a los mineros que se encuentran por todas partes después de que las máquinas terminan tomando lo que una vez fue su civilización. ¿Terminator Alien? El juego principal es una mezcla de plataformas, disparos y puzzle. Tienen un enorme escenario para explorar y encontrar a los mineros. Tendrán que evitar los obstáculos como los que se encuentran en los pisos y techos y las máquinas, para llevar a los mineros a un punto seguro. Ese punto seguro es la nave que utilizan, lo que los ayudará a llegar más rápido a un lugar dependiendo si tienen una superficie plana para salir, además de que los protege de los proyectiles enemigos. Pero el rescatista también tiene su jetpack para alcanzar plataformas altas y su arma para eliminar a los enemigos. Deberán llevar a los mineros sanos y salvos a la nave. Si mueren, reaparecen, pero si mueren tres veces, ya no. Deberán utilizar su jetpack en lugares altos y para amortiguar sus caídas, porque es un personaje que puede lastimarse si cae desde lo más alto. Además de que se puede acabar su barra de jetpack si lo usan demasiado. Por suerte tiene su nave para recargar su jetpack, además de que puede proteger a su rescatista si están parados cerca de ella. Útil porque luego están estos molestos misiles seguidores que pueden lastimarlos aun si explotan. Es necesario rescatar a todos los mineros en los niveles, porque es no solo para pasar al siguiente. También les dan objetos que necesitarán para abrir puertas, vida extra y más armas. Hay lugares donde deberán dejar a uno de los mineros que los están siguiendo en algún punto para poder estar sobre switches que abren puertas y dejarlos en algún punto seguro, ya que a veces necesitarán dinamita para destruir barreras y paredes delgadas para acceder y puede ser letal para su personaje y los mineros si no los ponen a salvo. La música es muy Genesis, nada sobresaliente. Además de rescatar a los mineros en todo el juego, hay niveles bonus donde manejan su nave pasando por anillos similar al nivel de entrenamiento de Star Fox. Esos niveles bonus fueron el mayor atractivo de Rescue. Al ver que el Sega Genesis era capaz de generar polígonos, a pesar de que solamente los utilizaron para eso. Especialmente porque el Sega Genesis era inferior al Super Nintendo en casi todo. Lo mejor de todo era que no utilizaba el procesador virtual del Genesis para eso. Así que Tempe Software demostró que el Genesis podía hacer más, sin tener que pagar mucho dinero para el procesador. Lo cual hubiera sido interesante si Psygnosis no terminara cancelando por razones desconocidas, ya que el juego estaba cerca de completarse. Si ese juego hubiera salido, Sega no hubiera gastado mucho dinero en el procesador virtual que solo lo utilizaron para Virtual Racing, y tampoco los hubiera llevado a eso. ¡Tan tan tan! Rescue sin duda es un juego que se hubiera merecido otra oportunidad. A pesar de que el juego puede volverse repetitivo después de un tiempo, era la capacidad de poder generar polígonos sin ningún chip especial en el Genesis, lo que hubiera puesto el Super Nintendo boquiabierto. Lo bueno es que pueden descargar Rescue legalmente como freeware en cualquier página de internet. Y en mi opinión, vale la pena. Sega aún podía hacer lo que Nintendo no, aun si algunos de sus juegos no pudieron ver la luz del día. ¡Gracias! Sega aún podía hacer lo que Nintendo no, ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora puedes ver la luz del que ¡Suscríbete al canal! Gracias.